¡Suscríbete al canal! Voy a bajar el audio, si no, no me oigo y grito. Este es el doctor no sé qué. Es que yo como Half 1 no lo hice, pues empiezo un poco despistado. No sé bien cómo va la historia. Lo suyo es hacer Half 1 primero, pero yo voy a empezar directamente por el 2. Gráficos muy buenos, eh. Las teclas de movimiento, vamos a ver opciones, teclado, avanzar, ¿hay que definirlas? Pues doble, retroceder, desplazamiento, correr, vamos a poner la Q, saltar, la E, agacharse, la R. Ataque, aunque saltar estaría bien, bueno, ataque principal... Joa, esto es un rollo, el 1, ataque secundario el 2, recargar el arma el 3, sarjeto el 4. Ya está, de momento ya no hacen falta más. No te he visto subir. Ni yo a ti tampoco. Esta no dice nada. Esta está quemando. Vamos a salir. Fin del trayecto. Pues vale. Fin del trayecto. Bienvenidos a Ciudad 17. Esto vamos a estar oyéndolo todo el rato. Voy a adelantar los dos pringayos estos. Estos son policías malotes que tienen sometida la población. Pues sí, hija, sí. Sí. Así que ya hayáis venido... Solo veníamos nosotros. Yo y dos pringayos más. Esto es un centro de... A ver qué dice este. Dime algo. No quiere hablar. Aquí están todos pirados. Normal. Están sometidos. No sé por qué. Como no sé de qué va la historia. A lo mejor en la primera te aclaran cuál es esta situación. Por aquí. Ahora me dejan ir por aquí. Voy contigo, chaval. Pero no me pegues. Tengo las teclas cambiadas. A sus órdenes. No me vayáis a pegar como a los ciudadanos. Encima quería refuerzos. Ahora tenemos una sorpresa. Ahora. Sobre esa cerveza que te debí. Voy a cambiar un momento los controles porque los tengo al revés. Desplazamiento lateral izquierdo. Izquierdo. Le he puesto derecho. El ataque principal le voy a dar al mouse. Y ataque secundario al mouse. Recargar el alma al central. Y usar objetos. No. Usar objetos no puede ser. Usar objetos. ¿Cuál podemos poner? El uno. Venga. Hola. ¿Qué pasa? Soy yo, Gordon. ¡Hombre, Gordon! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenía que disimular por las cámaras. No te preocupes. Te entiendo. No puedo tardar mucho. Sospecharán. Pues no te preocupes. Así que tú también le das palizas. Este... ¿Quién es? ¡Anda! ¡Hola! ¿Cómo está usted? No le conozco. Se ve que es de la primera. No le conozco, pero encantado. Si me vais a ayudar a salir de este manicomio. Sí, 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 sí. No se acerque a los controles. Todo irá bien. Vale. Yo no me acerco. Ya nos arriesgamos bastante. Cú, 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 cú. Venga, vamos a vernos pronto. Vale, Gordon. Venga. Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del... Ya voy solo a todos lados, ¿no? Ya vienen... Entra aquí, Gordon. Antes de que me descubran. Ya vienen, jo... No. Apila algunas cosas y salta por la ventana. Sigue hasta que estés en la esplanada. Nos vemos luego. Ahora no sé la tecla que he puesto para coger las cosas. Voy a darle otra vez escape. Para ver las opciones. Coger las cosas. Usar objeto. Captura de pantalla. Caminar. Ahora mismo lo que me hace falta es... Usar objeto del 1, ¿no? Pues con el 1. A ver, sí. Con el 1... Pongo la caja. Tengo que avanzar. Ahora tengo que saltar. ¿Dónde está la ventana? Sí, la ventana está arriba. Tengo que subir por la escalera. Tengo que coger esta. ¿Dónde va a estar pasado de listo? Aquí, a ver, la ventana... No, un poquito más para allá. Vamos a echarnos para atrás. Un poco. Ahí. Quieta ahí. A ver, ahí está bien. Saltar es la E. Ay, la ventana que más me ha quedado. Ah, no, ahora bien. Bien. Pues ya hemos saltado. Tenemos aquí un... Un laberinto al que solo se puede acceder a esta puerta. Con el 1 también. Hay que amoldarse. Aquí tenemos un cargando. Hay que amoldarse a los controles. Uno. Y abrimos. Y aquí... Viene un cachondo. Este... Yo porque no quiero follones. Ahora tira a la basura. Muévete. Atentame. Un ciudadano. ¿Qué pasa? Quita. Ay. Yo lo cojo. He dicho que la tiras a la basura. Vale. De acuerdo. Con la suerte. Y me pegas. Mariquita. Si llego... Como tenga un arma... Te vas a cagar. Aquí hay unos pollos recogiendo comida... Asquerosa. Pero nosotros vamos por aquí. Y salimos a la ciudad. Ciudad 17. Mira que gráficos. Maravillosos. Aquí hay... Hay que dar muchas vueltas... Hasta descubrir... Por donde hay que ir... Pero yo os lo indico. Por aquí... Aquí hay la entrada de una discoteca parece... Pero no os arriméis este guardia... Porque lo único que vais a conseguir... Es que os canee. Aquí hay un control de super seguridad. Y aquí lo que hay que hacer es saltar... Y subir por la escalera. Venga, sube. Aquí tenemos... Me he caído. Otra vez a subir por la escalera. A ver si hay que bajar por aquí. Solo había que eludir... Eso está curillo. Bueno, aquí salimos. Aquí hay un control... Que están pegándole a la peña. Y bueno, nosotros nos vamos por aquí. Aquí hay una casa. Bueno. Aquí en un tutorial que vi... Se oyen voces de niños. Qué miedo. Vamos a entrar aquí. Cargando. El uno para abrir. No me gusta el uno para abrir... Pero bueno. Vamos a subir por aquí. Este me avisa. Aquí hay que correr, eh. Viene la caballería armada. Fíjate que pedazo de Bugatti viene. Y este aquí. Este... Lo voy a... Lo voy a destrozar la tele. Estoy harto de oírle al Barbas este. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te quedas ahí a Pamplinao mirándome? No me ofrecen ni un café ni nada. Bueno, aquí hay un policía. Este creo que me va a matar. Voy a subir. Aquí hay que darle caña a la nid del mono que nos coge. Nos cogen enseguida. Aquí podemos descansar porque el negro aguanta la puerta durante siete siglos. Es el más fuerte de todo el juego. Bueno, vamos a seguir. En el tejado podemos con tranquilidad irnos hacia los tejados. Y aquí a saltar. Como los monikakos subimos por aquí. Aquí nos están disparando. Aquí vamos a tener una rampita. Tenemos que ir por el borde del tejado con cuidado de no caernos. Porque si nos caemos, nos matamos. Que es lo que me ha pasado a mí ahora. Pero volvemos al punto de la rampita. Así que con cuidadín. Por aquí con cuidadín. Joder. Si antes lo digo. Para el tejado hay que ir con mucho cuidado. Ahí por el bordecito. Aquí no nos va a pasar nada. Salvo que nos caigamos. Aunque parezca que nos están disparando. Bueno, aunque parezca que nos están disparando. Parece que es sangre, pero no nos matan. Aquí pasamos esto. Y ya estamos cerca de nuestro destino. Que es esta habitación. Bajamos esta escalerita. Aquí parece que estamos acorralados. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué paliza me están dando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Y tú quién eres, churri? ¿Sí? ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Hombre! Bonita, bonita. ¡Qué chula es la tía! Y me has salvado. ¡Qué culipándi! Te voy a dar un borreito. Te voy a dar un borreito. No, no te recuerdo. Tu cara no se olvida. Yo soy de hachos, de hechos. Yo te sigo. Que quiero verte el culillo. No. Yo no he estado en Black Mesa nunca. Esos han sido otros jugadores. Te sigo. ¡Ay! No te quedes. Te quiero ver el culito. Otro cargando. A ver, a partida. Esto es un punto de retorno. Eh, que te crees que yo no salto. Es peligroso ir al laboratorio de mi padre por los canales. Hoy estamos a punto de contar con algo mejor. Muy bien. Pues yo lo que tú me... ¡Quítame un trago! Venga, vamos. Si me invitas. Pues yo no tengo un pago. Igualmente, churri. Ha sido un placer. Aquí está el de la pantalla. La Mar, sale de ahí. Mira quién está aquí. Sí, Gordon Freeman. ¡Sí! ¿Y tú quién eres? No, porque yo soy muy prudente. Bueno, aquí vamos a... a... guardar. Guardar. Y vamos a abandonar partida para... Y vamos a abandonar partida para... ¡Viva!